Te quiero, dijiste, tomando mis manos entre tus naritos de blanco marfil. Y sentí en mi pecho un fuerte latido, después un suspiro y duelo el chasquito de un beso feliz. Te quiero, dijiste, tomando mis manos entre tus naritos de blanco marfil. Y sentí en mi pecho un fuerte latido, después un suspiro y duelo el chasquito de un beso. Sebrir. Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perlas, labios de rubí. Dime si me quieres, como yo te doy, si de mí te acuerdas, como yo te doy. Muñequita linda, que el muerto en la risa, parece decir. Muñequita linda, como yo te doy. 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 Muñequita linda, como yo te doy.